5 de la mañana y aquí comienza la historia de cómo te preparas para correr tus primeros 10k hoy les voy a dar toda la planificación necesaria para que lo puedan lograr y te voy a compartir toda la planificación con los secretos que ya no sabía en ese momento síguela, síguela, pero allá no tengo jata para los 10 kilómetros la preparación es súper sencilla lo que necesitamos mínimo son 6 semanas de preparación en esas 6 semanas vamos a correr 4 veces por semana lo que quiere decir que vamos a estar completando alrededor de 24 corridas en total el método que vamos a utilizar para la planificación se llama 80-20 lo que quiere decir que 80% de las corridas van a ser suaves y 20% van a ser muy fuertes entonces ahí vamos a estar trabajando con tres tipos de pasos diferentes suaves, moderados y muy fuertes para los intervalos entonces de esas 24 corridas 19 van a ser muy suaves y las otras 7 ¿qué? ¿cuáles son la cuenta? no, 24 y las otras 6 5 ajá ¿cuántas son suaves? 19 sí 25 y las otras 5 van a ser muy fuertes, intencionalmente fuertes que se sientan casi insoportables un par de cosas importantes para tomar en cuenta que fue un error terrible que cometí la primera vez que corrí mis 10 kilómetros ese día me estrené unos zapatos ASIC nuevos con los que nunca había entrenado por la pisada y la forma que yo venía trabajando no eran tan compatibles con el zapato y me lesioné la rodilla derecha por eso nada de estrenarse zapatos el día de los 10 kilómetros ahora, después de esa terrible experiencia que tuve después de correr mis primeros 10 kilómetros sabía que había muchas cosas que había que mejorar pues por cosas del destino conocí a Iván este pana es una máquina ha hecho 3 veces Ironman su mejor tiempo es 10 horas 6 minutos o sea, la cantidad de conocimiento que tiene más de 10 maratones una locura gracias a la ayuda de Ivo empecé a entender qué era lo que estaba buscando en cada sesión de entrenamiento cuando empecé a correr mis entrenamientos eran mucho de salir y mientras más durara mejor pero poco a poco se empezó a volver más claro que hay sesiones que tienen que ser muy intensas y otras que tienen que ser muy suaves y ambas cumplen con un propósito súper importante ojo, esta planificación está pensada para personas que pueden correr entre 15 y 20 minutos contigo si ya tienes esa base entonces se te va a ser muy fácil alcanzar los 10 kilómetros con estos entrenamientos este plan de 6 semanas está basado en los conocimientos que Iván me compartió sin embargo, el plan no está diseñado por él aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan ir a la página de TrainingPix en donde Iván sube entrenamientos para corredores de todos los niveles y está súper bien estructurado lo chévere que tiene TrainingPix es que puedes sincronizarlo con tu reloj Garmin Polar Apple Watch y es casi como si tuvieras al entrenador ahí en persona dándote los detalles para la rutina de ese día con el código PROYECTO ULTRA todas las personas que ingresen van a tener 10% de descuento en los planes de Running entonces aprovechen y para que la retención de este video sea un éxito como todos los anteriores y para que el algoritmo de YouTube siga sugiriendo mi contenido a más personas vean este video hasta el final y para no matarlos del aburrimiento voy a hacer un video aparte en donde voy a explicar detalladamente cómo son los entrenamientos de cada día por ahora les comparto los dos calendarios y espero que les haya servido de ayuda suscríbanse y vean todos los videos hasta el final siempre